Esto Pablo Ilesa es un 3,1% de valoración y un 98,3%. Es decir, como comentaba Javier antes al principio con Díaz Ayuso, cuando estábamos hablando de la valoración de los líderes individuales, pues eso pasa lo mismo que con Díaz Ayuso, es decir, baja un poquito el porcentaje de conocimiento y como ya comentaba esto Javier, pues es por el tema de la muestra, ¿no? Pero la valoración en Más Madrid y en el propio Podemos aumenta. En Podemos aumenta casi un punto, o sea, si te decimos. Y medio punto en Más Madrid. Pero en Podemos es un 3,1% y antes... Ah, bueno, vale, dices en Podemos, vale, vale. No, yo me estás refiriendo en Genera. Y el conocimiento. En la derecha pues lo valoran aún peor de lo que ya lo valoraban. Sí, sí, sí. Sí, no. Bueno, sí, sí, sí. No, aquí no hay matices. Y aquí el que tiene la propaganda es... Pues yo no la tengo. Yo sí. No te ha llegado a ti, Raúl. No, no me ha llegado. No te ha llegado. Estás sufriendo, eso no puedo romperlo todavía. No lo puedes romper todavía, Raúl. También a falta de que salga el mundo oval, podemos decir ya que es el candidato peor valorado, ¿no? No, no, pero espera, espera. Vamos a ir primero a Podemos y ahora vamos al mundo oval. Por eso, no, no, me refiero a Pablo Iglesias, ese es el candidato... Ah, vale, vale, quería que... Ah, Pablo Iglesias, sí, sí, sí. No creo que... Es el peor... Podemos pensaba de verdad que era la carta a los Reyes Magos. Ah, bueno, antes de eso, es el peor, es el peor valorado para los Iglesias y eso que en el recuerdo de voto tiene sobre representación de los votantes de Podemos. Que eso estimula, o sea, eso hace que como hay más votantes en la muestra, pues la media de valoración aumente, como al PSOE le pasa. Sobre todo, igual no tanto en estas, pero en estas también pasa. A nivel nacional hay una sobre representación, luego lo veremos, del Partido Socialista y, lógicamente, pues Pedro Sánchez es el candidato más valorado porque hay más votantes en la muestra que le votan aprobado. Pero bueno. Vale, y aquí tiene esto Alberto, ¿no? Sí, lo de la carta a los Reyes Magos no por las promesas que dicen, sino por... Me hace gracia lo que acompaña en la mitad de la hoja, es un dibujo y esto parece como estrella fugaz.